! ¡Y hay la verga! ¡Apo! Tienes que moverte de un lado ¡Apo! Yo soy MOTO Yo no sé cuándo soy yo APPLE 1, 2, 3 Bienvenidos niños a la O MOTO ¿Por qué tan triste? ALCO Y vamos a escuchar un video de ALCO OK Espera que estoy comiendo Bastante Al lado, al lado, al lado Oh my god Ya ¿Van a ver? Y ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¡Esto no viene! ¿Dó? ¿Yo? ¿Mañana? ¡Toccia! 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 ¡Suscríbete al canal! Te miras como caca. De verdad ¡Suscríbete al canal!